Bueno, Thiago, duro, ¿no? Primer tiempo bueno, el segundo tuvieron que aguantar un poquito ahí en el fondo con Lucas. Sí, la verdad que sí, sabíamos que era un partido trabado, que iba a ser duro, pero nada, lo subimos acá adelante, menos mal que hicimos el gol, y bueno, es duro como todos los partidos que vienen siendo. Y bueno, y punteros, ¿no? ¿Cómo lo vas viendo vos? Vos sos de la nueva camada, este es un equipo de reserva que siempre es puntero, este año también, ¿cómo lo vas viviendo vos? Sí, no, la verdad que es algo muy lindo, ahora somos muchos chicos en el plantel, la verdad que es un grupo muy unido, muy lindo, tiramos todos para el mismo lado y eso es lo más importante, así que si Dios quiere, se hagan las cosas bien, hay que seguir así y aspirar a lo más grande. Gracias, Thiago.